¡Muy buena noche! ¡Muy buena noche! Un casito de mi propia vida Te pongo feliz Si me lo vendes, sabes que me vendes Cada minuto de melodía Que te pierdes tus cuerpos a la mano Hermanitas, muy buenas noches Y como dice el título en Facebook Es de noche Y yo iba pa' mi casa Y que me acuerdo que me llegaron Unas cajitas, hermanas No me quiero ir a dormir Todavía, porque fui a cenar Con un chacal Y este Y pasando así como que No con muchas ganas de llegar a la... ¡Ay, Dios! A la casa Dice, este lo mandó Evangelina Romano Desde Chicago, Illinois Lo cual quiero agradecer mucho a mis hermanas Porque Ay, hermanitas de mi vida Con ustedes son Bueno, para qué les cuento Un amor De amores ¡Ay, Jesús! Y como ya viene mi cumpleaños Ajá Aparte de la celebración que vamos a tener en Atlanta, Georgia Ya les había dicho yo Que yo no quería Emilia quería hacer una fiesta de cumpleaños como tal Y yo le dije a Emilia, mi manager Que no Dijo, ¿Cómo no? Yo te lo quiero celebrar Ese es mi regal Ok Hace cumpleaños Cobra la entrada Y todo lo que se junte Lo usamos para comprar regalos El 10 de mayo a las mamás Y así se hizo Ustedes vamos a tener eso De regalarle a las mamis El 10 de mayo En la ciudad de Atlanta, Georgia Hasta un carro Usado, hermanas Pero les voy a regalar un carro Bueno, yo en el pan Entonces Les hago saber esto Porque eso va a ser así Dice esta notita de Evangelina Hola, Jessica Te mando este pequeño regalo Con mucho cariño Espero te guste Y gracias por todos tus consejos Que nos das Todos los días ¿Viste, querida? Y mira Esta Hermana Mari Carmen ¿Qué es esto, Lupita? ¡Ay! Ya me viene el aeropuerto No me veré muy mamona Caminando con esto, hermana ¡Sí! ¡Ay, Jesús! Mírate Esta Mari Carmenada Para no decir otra palabra Qué bella cosita, hermana Pero No creen ustedes Que no me veré muy mamona Ahora verás Está bello Bello, bello Ay, ya me veo en el aeropuerto Así ¿Qué vas a hacer? ¿Qué pasa? ¡Ándenlo! Y no viene vacío, hermana No Uy, no Viene Lleno Y relleno Hermana Ya tengo donde guardar las joyas Bueno Porque para mí Todo lo que ustedes me regalan Son joyas Son unas joyas Para mí Cuenta lo del diablo Ay, hermanas Ustedes traen morbo Con eso Y yo les digo una cosa Eso que pasó en Las Vegas No está chistoso No está chistoso, hermanita Lo del diablo Ustedes Traen el morbo Y ustedes creen que es mamada mía Y no Les juro Que se necesita tener cerebro Para entender eso que pasó Y yo todavía No No lo Dijeron Tal como pasó La verdad Hoy no lo puedo abrir Y odio romper los paquetes Me gusta que me rompan Pero no romperlos ¡Andes! Dijo aquel Déjate romper el corazón Rómpeme el culo El corazón Para que Mira qué bellos ¡Hermana! Mira esto, hermanita Vi que no es tan Perro Sours Tan perro aretes También perros Hermana esos ¿Y qué te digo de estos? ¡Ande no! Jesús Ay, pero quiere Traer uñas de gavilar La señora Ya ve señor No se ponga uñas Si no las va a saber usar Ya me dije yo Cabronas Uy, si son bien malas Dijeron aquel Son bien perro malas Mira estos También, hermanita Nomás que tienen Su lado Para agarrarse Son como yo Mira Qué bellos Ay, quiero agarrar Los dos Mira, hermanita Hoy la otra Como los aretes No los estoy vendiendo Tonta Fueron regalitos Ande la otra Mira qué bellos Están estos No, y dijo Raúl Velasco Aún hay más Hermana A mí La La Lo que son Los brillos Los amo Amo los brillos Yo creo que ya Desde chiquilla ¿No? La otra Cuánto Babosa Mira estos Porque son aretes Hermanita Mira Este aquí está uno Ay, Jesús Y acá está el otro Uy, Jesús Uy, hermana Uy, no van a andar Soportando tantas cosas Uf Uf Acabo de estrenar Esta hermanita Que me regalaron Porque la acabo de estrenar Pero te mamaste Con esta hermana Y grande Para que no Estés rellenando El café cada rato Mira Qué Chingón Hermana Mírate esto No, si mis hermanitas Son Ah, hijas De mi vida Únicas Mis hermanitas Yo quisiera saber Quién tiene una familia Tan bonita Como la tengo yo Naiden Naiden Dijo aquella Espera Porque te me vas a caer Este Naiden Déjenles enseño Dos llaveritos Porque son llaveros Bien Maricarmen Como yo Hermana Mírate esto Mírate esto Hermana Una zapatilla De chavero Y claro Con los brillauers De mujeres Porque aunque tú No lo creas Soy mujer Así Ándenlo Deja No Y esa Esa la voy a usar Nomás para los Los aretes Así Uy Uy Que si No Ya verás Ay Hermana Mira esta Jotería Estos están De me muero Mamita Jesús De Veracruz Que belleza Mira estos Aretes Hermanita De mi vida No Tienen Madre Hermana Ay Dios No Uy guardas En serio Que ustedes son La ñonga Ande Y acá hay otra cajita La ñonga Y lo que sigue De la misma Si les decía Ustedes creen Que es No Anden Jesús Otas Que belleza Y para Lo abro Bien Hermana Quedé Perpleja Con esto Uy no U U Ojalá Mira Este Coy Ay Se le cayó Una piedrita Porque bueno Que se cayó Aquí Yo lo arreglo Yo lo arreglo Porque lo arreglo Hermana Mírate Que Primero Los aretitos Ay Dios Primero Los aretitos Onde te encuentro Cabrona Lo bueno Que caíste Aquí adentro La piedrita Porque Trae una piedra Suelta Es el del collar Pero este collar Hermanas Aparte De que está Súper pesado Está Bello De divino Mírate Que hermosura Ay hermanita Te pasaste Te lo juro Que te pasaste Señor No se ponga uñas Si no sabe usarlas Ay hermana Ya me vi Anden No Que Belleza Y ando buscando Donde se cayó La piedrita Pero parece Que no Como que venía Extra Que Bello Esta hermanita De mi vida Digo Todo me gusta No No me malinterpretes Pero esto Te la mamaste Ya vi donde se cayó Se cayó Una de las aretas Es A este aretito Te digo Nomás que Con tanto brillo No se nota En este aretito Aquí está Mira A este Se le cayó La piedrita Pero ahorita La busco Hermana Yo se la pongo Ay Dios Hasta con un chicle Se la ando pegando Hermana Que bello Collar La verdad Este va para acá Porque merece Estar ahí Claro Que por supuesto Que dice Vean que está bello El regalo Mami Dice excelente regalo Claro hermana Por su chicken Y acá hay otra Anden Yo la verdad No tenía ganas De irme a acostar A mi casa Y a la de él Tampoco Ay hermana Es que apenas Llega uno Los marinovios Empiezan a exigir Tiene tiempo Que no te veo Que no sé qué Que no sé cuánto Ya te crees Artista Dio No me creo Y tampoco soy Ando trabajando Niño Dice lo nuestro Dio Lo nuestro Es un piquete Nomás No tenemos Una relación Con Pero los hombres Hermana Mira Este es otro Llaverito Pero era negro Viste Y con el ¿Cómo se le viste Esto? La suela Roja Ay no Cuánta jotería Señor Ya está grande Usted Para esas cosas Asociéguese Mi Miñor Ahora Y eso Cómo se abre De aquí Que dice Que dónde vivo Pues en una casa Güey Ni modo Que las montañas Son abajo De un freeway Ahora Dónde vive Pues en una casa Manito En una casa Hermana Ay no Ay no Me veré muy mamona Si me empiezo A maquillar Así Así como que Ay Qué fea está Sin el filtro Cule Así Será Mira hermana Lo amé Ay Ay qué perro Chingón Esta hermana Viste Anden No No andan Soportando Inhalen Exhalen Soporten Como que vale la pena A veces tener una familia Tan tóxica Y tan disfuncional Qué bien Qué bien chingas Con lo del diablo Evangelina Gracias Mi amor Muchísimas gracias Qué bello Mira Pasa A la colección De mis espejos Tengo este Que la terequí De peta pendeja Y este Todo depende En qué modo ande Pa usarlo Verá Ay no O el otro Que qué pasó Con el diablo Ay qué bien joden Ay no quiero Mana No quiero hacer mugrero Porque Apenas llegué De Las Vegas Y aquí mi tienda Estaba Pero como nalga De niño chiquito Limpiecito Y nomás llego yo Dejo un mugrero Hermana Pa que te saca Ya Ay no Y trato de mantener Este Lo más limpio posible Este Me llegó Por fereques De Taurina Zaragoza De Concord North Carolina De hecho Ya te hice tu orden Mami Este Ya procesé La orden tuya De los chochitos Y arre Mírate esto Ande no Uy hermanas No van a soportar Es que ustedes No soportan nada Nunca soportan nada Mira qué hermosas Blusas Porque es una blusa De hilado Hecho a mano Viste Entraré Hermanas Uy Con eso de qué Protégeme Señor Con tu espíritu Qué bella Blusa Te digo Estas son Tejidas A mano Hermana O sea Son hiladas Se les dice Qué bella Está No hay la roja Es que Y esos colores Putañescos Mírate Esta hermana Viste Qué bello Saludos Ecuador Gracias Mira Qué bello Uy hermana Me la pondría Fíjate Cómo ando Y cuando salimos Del restaurante Estaba nevando Estaba 70 Temprano Y en un ratito El clima Sass Culegas Nevada Que cayó Digo No tan poco Así que Qué nevadón Pero hermana Después de tener Una temperatura Tan agradable De repente Nevar Mira Las blusas Y eso Aquí lo hice No Este está Como mi culo Chiquito Pero le caben Muchas cosas Ande Este Quiero deducir Por a quien Se lo mandaron Porque si yo Digo algo Que no es Dios me castiga Dice Glamet Glamet Cosmetic Dice Shiptu Teresa Jessica Esotérica Grindera Así le puso La maldita Yo sé Esta es la Ascar Viste Mira Y ahí Dice Jessica Esotérica La Grindera Envidiosa Al menos Una Septa Que le encanta El grinder Consumo Lo que patrocina Si lo promuevo Lo tengo que consumir Porque como va Va a promover Algo uno Que no consume Andelo Pienso Pienso Que esto es De la De la Ascar Pienso Quiero Creer Que dice Grindera Jajaja Y eso Que Si 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 es Ande Y hasta Me mando Cuanto Costo Para que vea Y ahora El Ascar Dijo Para que veas Culero Lo que me Gaste En ti Ande Miren Hermana Es del Glamolite La colección Esta Lo del Chucky Este es El blush Dual kit De Chucky Ay Ascar El Ascar Cumplió Si Porque El estaba Esperando Que saliera Esta colección Mira este Hola Que pues Acá Espéreme Porque Ay Es que Es lo que Tiene que ser Un ojo El gato Y otro El garabato Este Es una Paleta De colores Dice Finty Shades Palette Que luego Lo voy a abrir Para enseñar Ahorita No Ahorita Ay Man Esto ya parece Una señal Yo con Lo del Diablo Y este Shucky Lip Kit Ay Pero no se Lo hace Señorita Mira Ascar Muchísimas Pinches Gracias Donde te Deposito Los que Dice Shucky En Clame Valentine's 70 Dólares Ahorita Te los Manda Hermana Por Sele Este Mira Este es Otro Set De Lip Kit Pero este Es del Chucky La otra Era la Novia Del Bride Está Bello Esto Mira Hermana El hecho Esto Es Mira Hasta ahí Te enseño El hecho Tan solo De tener Esto Así Esta colección Porque es Una colección El hecho De tener Esto Ya es Un clásico Ya es Ya es Algo O sea ¿Me entiendes? Ay Pero que Que terrorífico Está esta Hermana Viste Ay Dios Entonces Askar Muchísimas Gracias Mi cielo Si no Lo están Viendo Si no Lo estás Viendo En vivo Pues Te lo Perdiste Pero si Lo estás Viendo Al ratito Ahorita Le digo A la Tere Que te Mande Por el Por el Catch up Tus 70 Dólares Ahí Ahí viene La factura Si te Mandan Factura Es porque Te lo Están Cobrando Quiero Creerlo Viste Querida Entonces Que dice Eh 030976 Son números De la Lotería Esa Madre O que Quieres Que jueguemos Esos números Son números De la Suerte O que Pedo Con eso Que Estás Poniendo Ahí Ese Número Digo A ver Quiere Jugar La Lotería Con Esos Está Ofreciendo Ahí Está Hermana Ahí Dice Mira 70 Dólares O sea Ah Dice Saludos A Camargo Chihuahua Jessica Como Oh Es cierto Hermana El espejo Combina Con esta Colección Mira Así Yo No Quizás Está Vendiendo Sus Servicios No Se Amor Que Te Puedo Decir Yo Vas A Contarlo Del Diablo A Ver Hermano Si Ustedes Creen Que Si Ustedes Creen Que Esto Es Curioso No Es Curioso Yo He Oído Muchas Historias Demasiadas Historias Del Diablo Y Lo Que Yo Te Voy A Contar A Se Te Va A Poner La Panocha De A Siete Porque Literalmente Yo Conocí Al Diablo En Persona Y No El Diablo Por Sobrenombre No Satanás Por El Apodo Sino Al Mismísimo Es Que No Sé Cómo Decirlo Si Es Una Deidad Si Es Un Ser Pero No Sé No Sé Cómo Decírtelo Si Vimos Los Que Compraron Los Chocho En el Cho Los Pueden Comprar Después Sí Entonces Esa Curiosidad Que Tanto Tienes Vamos A Decirlo Yo Si esto Se Corta Porque Van Esta Sería La Tercera Vez Que Lo Quiero Comentar Y Algo Pasa Apenas Voy A Dar Detalles Y Os Empieza A Frisar La La De Esta Este Víctor Ramírez La sangre De Cristo Tiene La De Mi Mamá Más Porque Mientras Sangraba No No Se Embarazaba Entonces Yo Te Digo Esto Amor Esto No Es Curioso Esto No Es De Chiste Porque Créeme Que La Gente Tiene Un Morbo A Raíz De Esto Y Te Voy A Decir Cómo Pasó Temprano Y Está Un Dios Que No Me Deja Mentir Temprano Yo Bajé Esto Fue Para Ser Exactos El Lunes El Domingo Tuvimos Show En El Patrón Ahí En Las Vegas Con El Señor Hector Cancela Muchísimas Gracias A Al Señor Cancela Por Permitirme Compartir Escenario Con Con Él Por Prestarme A su Público Porque Me Tocó Primero Atender El Público De Nelson Nelson Cancela Atender Este Su A su Gente Unos Jaroches Una Gente De la Costa De Por Si Ya Mal Hablados Como Yo Vea Pero Bien Chingón Entonces Para No Hacerse El Cuento Largo Te Claro Que Traíamos Que Habíamos Ido A Disney El Jueves Entonces Yo andaba Cansada Hecha Mierda Para Cuando Yo Llegué A Las Vegas Hermanos Yo Llegué A Las Ocho Y Algo De La Noche Desde Las Seis De La Mañana Que Salí De San Diego Llegué Llegué Las Vegas Llegué Toda Molida Y Me Dice Emilia Nada Más Tienes Chanza De Bañarte Y Regreso Por Tío Porque Ya Está En Corto Todo Así Fue Subí El Cuarto Eso De Los Casinos Hermanas Como Hotel Si Ustedes Van A Turistear No Lleguen A Un Hotel Casino Es Una Distancia Enorme La que Tienes Que Caminar Es Una Ciudad Si Tú Vas A Ahora Si Como Dicen A Hospedarte En Las Vegas En Un Hotel Casino Es Porque No Vas A Salir De Un Puta Pedo Cuando Rentas Carro Y Te Lo Entreguen Allí Un Pedo En El Ballet Parking Que Para Que Te Cuento Hermana Es Un Estrés Cabrón Si Llegas Al Hotel Y El Plan Es Quedarte En El Hotel Está Chingón Es Un Lujo Es Una Mamada Es De Lo Mejor Ahora Si Dices Tú No Voy A Llevar Carro Rent Un Uber Hasta Agarrar Un Puto Uber Es Un Pedo Porque Tienes Que Atravesar El Hotel De Orilla A Orilla Para Agarrar Un Uber Los Taxis Los Dejas Que Los Agarren Allá Anyways Te hago este cuento porque caminé como 20 minutos dentro del casino para llegar a mi cuarto Un cuarto divino que me rente Emilia y otra vez le vuelvo a decir a mi hermana No gastes Emilia y esto es mucho lujo para nomás llegar a bañarme y irme ¿Me entiendes? Cuando se trata de descansar que vas a estar dos, tres, deswey que chingón Yo méteme en un holiday y no hay pedo nomás en un bola ocho no Entonces Ya bajé lo que tú quieras bueno Esa Esa era Ese fue mi itinerario Esa noche cuando se terminó el show Yo llegué a mi cuarto Me bañé Me acosté a dormir No Supe de mi hermana No Y ahí empezó a trabarse esta madre No No supe de mi Yo me dormí A las ocho y algo de la mañana Ocho No como hay de las nueve Bajé Porque tenías que hacer check out a las once Entonces Yo bajé por un café Hermana no te miento No sé si has visto los vasitos de café así Fui y compré un café así El vasito Ocho dólares En el César Palas de Las Vegas A huevo Así el vasito Ocho dólares Un puto café Este hervido regular Entonces Ni pedo Verdad Cómpralo El pedo no es el dinero Sino Güey ¿Cómo vas a pagar ¿Cómo vas a pagar ocho dólares Por un cafecito así? ¿Verdad? Muy bueno Para esto Le digo a la señora Dame el más grande Y era un poquito más Güey Hasta ahí Hasta ahí estamos bien Con lo del café En eso hermana Me suena el grinder Y me dice Cien pies Una persona Un muchacho Así era Guapo Porque un muchacho No era un señor Diecinueve años Veinte algo así Entonces Vi la notificación Y me puso Hi A ustedes que no hablan francés Quiere decir Hola ¿Verdad? Y yo Hi How are you? Así Y me contesta Horney Yo ¡Ay! Qué fuerte En el chateo Del grinder Que esto es el grinder Bueno Hasta ahí Todo bien Y estaba La misma vez Con Teresa En el teléfono Que estaba yo Platicando con Teresa Contándole que El público Había estado bien chingón En Las Vegas Que le decían O sea chingón Te digo Ay Tere Me está texteando Un hombre Que me quiere dar tronco Pero ay No le voy a andar Bien cansada Hermana Devastada Con lo del show anterior Y dice la Tere Ay hermana Tú nomás Sendo que los gatitos Para la cola Y ya Ay no Total Después realizo Que la señora Me dio el café Chico Y no el grande Y me cobró Ocho dólares Hermana Ocho dólares Ay Que le digo Mira esta señora Voy Y hasta me di El vaso Dije No no chingues Le faltan Tres dedos Al vaso Aparte Que anteriormente Ese que me cobró En ocho Así le faltó Para llenarse Le dije Hermana Ocho dólares Y me lo llenaste O la hice Que me pusieron Más café Ese fue En el primer round En el segundo round Que me doy cuenta Que era ocho dólares El grande Entonces voy conmigo My friend Dije What happened To you To me To What's going on What's my money Y pues si Dice la señora Le diste el chiquito Y pagó el grande Ay Le dije Si hablan español Cabronas Y yo aventando Todo mi What the fuck you Ay no Entonces Dice Deme ese No Que le doy pura ñunga Me va a dar el grande Y me voy a quedar con este Y si Me quedé con el mediano Y el grande Abro la maleta Y a este un Dios Que no me deja mentir Porque la señora Empezó con mucha pena Disculpe Me dice Yo no me di cuenta No era mi intención Ay la señora Tenía la cabeza La quería meter En el culo La hermana Entonces Saco de la maleta Porque yo traigo Una mochila Una backpack 20 dólares Y le digo Mami Estos son para usted Dele 10 a la señora Y 10 para usted Que te estoy diciendo Con esto No estas llorando El dinero Verga Entiendes Pero Yo prefiero Regalarte algo A sentir un abuso 8 O sea Ahora si te pones A sacar cuentas Me salió En 28 dólares El café Porque les di 20 de propina Y 8 ¿Me entiendes? Bueno Así quedó Yo me quedé Con los dos cafés Le dije Le das 10 A la chinita Porque parecían Pero eran peruanas Total Dice Darwin Pero es eso De llorar el dinero Es verdad Yo se los digo Hermana Una cosa es El abuso A Y otra cosa A la lloradera O sea No mames 8 dólares Un puto café Así Y todavía no me lo das Lleno Y todavía no me das El tamaño que era O sea Viste Dice Y yo quejándome En el oxo De 36 pesos Viste Cariño Te estoy diciendo Bueno Para que veas Que no es mamá Seguí con la plática Del hombre Del grinder Y me dice Yo estoy En el cuarto piso No Me dice Dónde estás Tú Le pongo En el César Y me pone Me too Que ustedes Que no hablan francés Quiere decir Yo también Le pongo Yo estoy En el Julius Towers Ah Porque son torres Y me pone Me too Que otra vez Quiere decir Yo también Wey Dije Ande Misma Tower Y luego me pone Wish Floor Le pongo Fit El quinto Y me pone I'm in the fort Y yo Dije Dice Voy O vienes Y yo No me tientes Porque soy débil Porque mi carne Es débil Hermana Y entonces Y te digo Todo esto Yo chateando Y a la misma vez Platicando Con la Tere Digo Ay Tere Le digo El Javibi Me quiere meter El Javibi Ay no Mi esposo Cuando vamos Al casino Y pierde Se enoja Y hasta Conmigo Dice Que porque Perdió Ese dinero Que mejor Lo hubiera usado Por ahí Hermana ¿Qué quieres? Yo si le dije A las señoras Les estoy dando Estos 10 pesitos A cada una Dije Pero no Para que Se los metan A una puta Máquina Le dije No sean Tontas No crean Que porque Alguien le regala Algo de corazón Estoy de suerte Y lo voy a meter A una máquina Es la peor pendejada Así no te va a rendir Total Dona Mezco ¿A qué dirección Puedo enviarte? ¿Enviarme qué? ¿A la verga o qué? ¿Dónde te puedo Mandar fotos De video Y del sábado? Ahí con la tele Busca Teresa Castillo Entonces Bueno Hacen la chingada No dejan platicar Entonces le digo A la tele ¿Sabes qué? Ah no Le dije yo al vato Dije Vine a agarrar Un café Este Cuando regrese Al cuarto Te aviso Y me pone Me voy A bañar Yo Gordo Ay Dije Todo lavadito Dijo Hago una Taca chagua Y le dije I already did one Yo ya me había echado otro Pues bueno Total Que el plan Se hizo Platique con la Tere Seguimos cotorreando Yo estaba chingando Un cigarro en el casino Porque eso sí Esa ventaja Tienes en los casinos Hermano Puedes Jumar Tranquilamente No como en el tiktok Que tengo que hacerle a Sira Porque si me ve la cámara Jumando Me lo cortan Entonces Me voy Y le digo A Tere ¿Sabes qué Tere? Voy a acochar con el hombre A las del tiktok Si no llegamos ahorita Medio millón Les corto el envío No mames Me restringe Me restringe De Jumar Por yo estar acá Con ustedes Anden Ayude a encontrar A los asesinos De Daniel Y yo ¿Por qué? Mana Que los busque la policía Chingado Yo no soy policía Para andar buscando asesinos Entonces Entonces Me arranqué Para el cuarto ¿Verdad? Y cuando yo iba cerca Del elevador Que le mando Un texto Al hombre Y le digo Así On my way To my room Y me pone el cuarto Me acuerdo muy bien Hermana Porque no era Difícil de recordar Cuatrocientos Uno Dije Ahora Pues Ahí te voy Cuarto piso Julius Towers Jessica Flowers Andar way Anden Llegué Hermana El corazón Porque una cosa Es la foto Y otra es en persona Hermanita Cuando voy viendo Ese hombre Que abrió la puerta Con una toalla así El pechito Así empelado Y yo Ay Yo Es en serio Ay Ya saca Y yo Anden No Y ya Me escuchó Y pasó lo que tenía que pasar Y Cuando ya terminamos De aquello Yo O sea Muy propia Este Me pongo a la orilla de la cama Para empezarme a vestir Él se reincorporó O sea Se levanta así Y me abraza Encina Y me agarra así Y yo Ay 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 Le decía Yo Stop No llenas Yo sé Yo sé Que soy Este Un panqué Que te quieres Volver a chingar Ay No Y dice No Dijo Todo lo que tengo que decir Thank you Vegas Thank you Cesar Palace For the moment Y no se me olvida Eso que él dijo Gracias Vegas Y gracias Cesar Palas Por este momento Y yo Wow Y sí Porque el niño estaba rico De chorizo No estaba como tu marido O sea Bien chorizo O sea Todo bien herman No había queja La mercancía estaba perfecta Ahí lo que estaba mal Era yo La que tenía las patas placas El culo chueco Era yo Las sin chichis Era yo O sea Yo era la que estaba cabrona Total Me salgo del cuarto Y voy al quinto piso Recuerda Yo estoy en el quinto Y iba pensando eso Que este hombre dijo Thank you Vegas And take you Cesar Palace For the moment Y yo Ande Él Cuando llego a mi cuarto No se si ustedes Han ido a sus hoteles Hay tres tipos De chapas Esta una Donde la tarjeta La escaneas así Por una ranura Esta otra Que la tarjeta Entra así Y hay otra Que nomas Tocas con la tarjeta Y se deslaquea La mía era como la última De esa de tocar Entonces cuando llego yo A mi puerta Del cuarto Yo tengo la costumbre De la llave Siempre ponérmela aquí Donde había chichis Aquí Porque yo ni bolsa cargo Porque estas llaves Si las acercas al celular Se desprograman Imagínate hermana Veinte minutos Para llegar al elevador Del cuarto Imagínate otros veinte Pero en la recepción No hermana En lo que voy Y vengo a la recepción Se me acaba la reservación Any house Entonces Dice Adriana ¿Por qué los trans Dicen sus intimidades? No sé los trans Yo Siempre le he platicado A mis hermanas todo Porque yo no lo dejo Exclusivo a nadie ¿Viste? Yo no Llevo al cuarto Y cuando iba Según yo A poner la llave Literalmente La puerta se abrió Esa fue mi cara de pendeja Así como la tuya Yo ¿Qué? Inmediatamente Pensé Que pensé Ya valió verga Ya me robaron Si recuerdan En Atlantic City En el Tropicana Me robaron Los cables De los celulares Un abrigo De casi Tres mil y tantos Dólares de Emily No sé si recuerdan eso Eso fue en Y nunca apareció eso Se desapareció Y se desapareció Y el pinche casino Se hizo pendejo Y no le pagaron Emily El abrigo Ni nada Bueno Cruzó por mi mente Y ya Valiverga ¿Por qué dijo ya Valiverga? La backpack que traigo Es una backpack de Dior Ahí es donde traigo el dinero Traigo las joyas O sea Y aparte las maletas Con el vestuario Hermana Dije ya Me chingaron las joyas Me chingaron Valiverga La verdad Dije ya Por andar de puta Y así lo dije aquí Todo eso En segundos Al abrir así La puerta Porque te digo La puerta se abrió Pero no totalmente Al abrir la puerta Lo primero que veo La backpack Y Las Dos maletas mías Porque te digo Yo ya estaba lista Para salir del cuarto Ojo Mi backpack Estaba cerca De una charolita Si ustedes van a Las Vegas Por favor Hermanas No sean pendejas Cuando lleguen al cuarto Sobre todo el del César Hay una charolita Que tiene ahí café Tiene cable para el celular Tiene Android y iPhone Tiene unas agüitas Tiene unas nueces Tiene snickers Tiene Mira Haz de cuenta que tiene Como una Una charolita Como de bienvenida Dos botellas de agua ¿Qué crees? Eso no es gratis Te lo cobras ¿Y cómo te lo cobran? ¿Y cómo te lo cobran? Con que tú lo muevas Se activa el sensor Y automáticamente Te lo cobra A tu cuarto Lo mismo El refrigerador Está lleno de alcohol Tiene alcohol Tiene sangre Pero todo Tiene un sensor Todo Entonces Te digo Porque siempre Tuve cuidado De que al poner La maleta Cerca de donde Estaba la charolita No pueda mover Una de las cosas Y te la cobre Por darte un ejemplo Una Fiji Water De este tamañito 14 dólares Eso es lo que te cuesta Y es agua Entonces Espérenme Ya había así Pero Eso es un pasillito Y haz de cuenta Que donde iba caminando Era como Yo ya Ya todo iba Iba raro Al lado de mi cama Está la cama así Y de aquel lado Hay como un diván Un sofá de esos Así como cortado Y ahí estaba sentado Un hombre Literalmente Y cuando yo lo vi No me asusté No me impresioné Yo nomás me quedé así Y la impresión Que me dio Fue de Quedarme fría Helada Helada literalmente Porque si te dijera Que yo pensé Que hace este hombre aquí Si te dijera Que yo pensé Y este cabrón Quien es Mi mente se quedó Congelada Mira lo voy a decir Esta slow connection Si ustedes creen Que les echo mentiras Le voy a tomar captura Ahorita que vuelva a salir Yo no echo mentiras Hermanos Yo Lo que menos tengo Es echar mentiras Entonces Cuando yo vi A este hombre Mi mente se quedó En blanco En blanco Totalmente Yo había oído Yo había oído Que cuando estas cosas Pasan Que hay un olor a sufre Que el cuarto está O el lugar se pone frío No 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 En lo absoluto Mira Tengo lista la cámara Para tomarle la captura Y entonces Yo no sé cómo Este hombre Me dijo a mí Mira esta Te dije Ahí dice abajo Hermanitas Slow connection Yo no he hecho mentiras Ese hombre Ese hombre me dijo Hola Sin siquiera Abrir La boca Y sin emitir Un sonido ¿Entiendes? Y cuando él dijo Hola Yo sentí un frío Que me corrió Hermana Por la espalda Tan cabrón Pero tan cabrón Que Era ¿Cómo te diré? ¿Cómo se le dice a eso? Ahorita te explico Mira Espérame Haz de cuenta Que es Sí Es un escalofrío Ándale En ese escalofrío Yo vi eso Sentí más bien Ese frío Tan cabrón Y este Yo me quedé Así Cuando él dijo Hola Pero es que no lo dijo Simple y sencillamente Lo mencionó O No sé cómo estuvo Y yo quise Porque yo quise En ese momento Decir Bueno Este No pude hablar Porque TÉ Y TÉ Y Gracias.